que en este tema de lo que hemos hablado, necesitamos fijar muy bien nuestras prioridades como sociedad. En momentos tan claves para continuar o que nos quiten el país o continuemos con el poder popular al frente del gobierno, creo que no tenemos que descuidar que el presidente López Obrador sigue estando en Palacio Nacional, sigue gobernando y todavía le queda más de un año. Meternos en una lógica completamente propagandística de cuál es la mejor corcholata o la mejor aspirante o el mejor aspirante, me parece que es algo totalmente inútil, no abona a que defendamos esta transformación, porque mientras nosotros podemos estar apoyando a una corcholata o a un aspirante o a una persona y le entregamos toda nuestra confianza y todo nuestro amor y está muy bien que lo publiquemos por todos lados, la derecha sigue conspirando. La derecha no se cansa de conspirar todo el tiempo, lo hace en Estados Unidos, lo hace en la Ciudad de México, lo hace en Monterrey, Nuevo León, lo hace en diferentes partes, está siempre conspirando. El tiempo se le agota a la derecha, cada vez se le agota más de nuevo el tiempo, es como si es un déjà vu de lo que pasó en 2018, están viendo la película completa de nuevo que el poder popular va a seguir al frente de los destinos del país y cuando eso está sucediendo se ponen más nerviosos. Yo les digo una cosa, la derecha no es la misma, la cara que hemos visto de la derecha con todas sus perversiones, con todo lo antidemocráticos, con todo lo privilegiados y lo criminales que son. Esa cara de la derecha no hemos visto todavía su verdadera cara y la verdadera cara que podemos ver la podemos ir viendo en los momentos más trágicos donde ya le hemos arrebatado, que para nosotros es poco, pero para ellos ha sido una eternidad, le hemos arrebatado nada más y nada menos que cinco años. En cinco años no se han podido devorar al país. Es mucho, es mucho. Para ellos ha sido eterno, ya no lo soportan. Tienen unas unas ansiedades bestiales por volverse a devorar el presupuesto público, las decisiones políticas y económicas y sociales del país. Entonces, mientras ellos siguen conspirando, si nosotros nos metemos nada más en el asunto de Morena internamente, ¿quién es mejor? Él está diciéndome esto, él me señaló con el dedo, él me hizo una cara, una mueca. Oigan, pues no estamos en Kinder. Creo que hasta los de Kinder ya debaten de una forma distinta a como muchos estamos debatiendo en las redes sociales hoy en día. Creo que hay más civilidad y hay un poquito más de conciencia de lo que está pasando en su situación. Estamos en momentos muy, muy importantes en donde la derecha no deja de conspirar y su verdadera cara violenta no la hemos visto todavía en todo su esplendor, pero que el tiempo se le agota porque avanza la transformación. Entonces, si hay que ser solo, no digo que no lo hagamos, yo no soy nadie para decir si hagan o no lo hagan. Eso es una recomendación. Hay que ver las prioridades y la prioridad hoy es seguir transformando. Y tenemos un gobierno que sigue transformando el país. Y yo quiero, en ese contexto de la transformación, saludar con muchísimo gusto a mi querido Adrián. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, Jonathan. Qué milagro, ¿verdad? Sí. Hace mucho que no nos veíamos. Es cierto.